Después de experimentar un leve retraso debido a la situación legal de 6ix9ine, Doom y Beo y Briega ya se encuentra disponible. Aunque originalmente estaba previsto que el nuevo álbum de Tekashi 6ix9ine saliera el 23 de noviembre, ha sido hasta la tarde de ayer 27 de noviembre, que el LP ha sido puesto online después de que 6ix9ine fuera arrestado el 18 de noviembre y acusado de delitos federales, incluyendo extorsión y posesión de armas de fuego. El fin de semana pasado, Doom y Beo y Griega apóstrofe se filtró después de salir a la venta como descarga en la tienda Beb del rapero, y ahora ya lo puedes encontrar en plataformas digitales. La lista de canciones del álbum incluye a Kanye Bestinik y Mina Genmama, y Best también contribuye en el track FEFA. Doom y Beo y Griega cuenta con las colaboraciones de Bobby Smurda, Tori Laneth, Abo Ojevit Dao Odie, Guna, y más. Por otro lado, la situación legal del rapero no parece que llegará a un buen fin, pues le fue negado el arresto domiciliario, y tras haberse declarado inocente, la Corte ha dictaminado que tendrá que esperar hasta septiembre del 2019 para que su juicio comience, bien. Tras tanto, permanecerá en custodia federal.